Por supuesto, ¿dónde vas? Aquí atención con esta, tiene un pincel en la pierna derecha Jugada de táctica fija, de laboratorio, de pipeta La pelota volando, la pelota viajando ¿Quién remata? ¿Quién correcta? ¿Quién la mete? ¿Quién la saca? ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 señores! Llegó la tercera cápsula de la felicidad de los goles Y que suelda la toda y la banda de viento